En un principio, contamos en esta primera mesa precisamente para el tema de las artes y las ciencias. Por un lado, César Cervera, que va a ser el moderador de esta mesa dedicada a las artes y las ciencias, que además habitualmente se le puede dar a la BC. Pero habían venido dos personas con más que reconocido prestigio, como por un lado Fernando Checa Cremades, que además fue director del Museo del Prado, con lo cual creo que nadie mejor cree que para poder hablar de lo que es precisamente el arte. Y de don Manuel Lucena, que ahora mismo está dirigiendo una de las cátedras sobre hispanidad más importantes, precisamente de las universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y además, por supuesto, los libros de todos están en la librería que les he citado, porque no aprovechen también para tener estos libros, porque además reconozco que el de don Fernando he tenido simplemente referencias sobre ello, pero el de don Manuel Lucena, la verdad, me ha fascinado en ese imperio de ingenieros que es también. Con lo cual, yo no soy el que tengo que hablar. Don César, le dejo la palabra. Muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí. Yo realmente, cuando me dijo Javier que viniera a moderar, bueno, yo ideológicamente estoy en contra del moderador, porque creo que los moderadores son unos pesados absolutos. No creo que tengan mucho que aportar. Yo quiero escuchar a los maestros, ¿no? Hemos venido a escuchar a Fernando y a Manuel que nos cuenten, sobre todo, por qué realmente es un disparate decir que la España de Felipe II es una España atrasada, que es una España oscura, es una España hostil al arte, ¿no? Realmente es todo lo contrario, sobre todo porque, eso lo hemos hablado mucho, se habla mucho hoy en día, la necesidad que tiene España de una historia comparada, ¿no? O sea, sobre todo, es una España oscura, es una España atrasada, pero en comparación a qué país, a Inglaterra. ¿Se estaba cultivando en Inglaterra algún tipo de arte? ¿Se estaba cultivando en Francia algún tipo de ciencia, tal y como la entendemos hoy en día? Realmente, bueno, pues realmente lo que nos falta es comparar nuestra historia y darnos cuenta de que, bueno, lo que estaba ocurriendo aquí, lo que estaba montando Felipe II en España, tanto en el arte como en la ciencia, porque además son dos elementos muy difíciles de distinguir en esa época, bueno, pues es algo único en la historia de Europa en ese momento. Entonces, bueno, pues yo simplemente quiero escuchar a estos dos maestros. Por un lado, Fernando, que como decía Javier, bueno, pues es un experto en el arte, es un experto, ha comisionado exposiciones que realmente son muy, muy pertinentes con esta charla. Tiene una charla que se trama que se llamó Felipe II, un monarca y su época, que la comisionó en el 98. También tiene un libro entre sus publicaciones que está Felipe II, un mecenas de las artes, del 92. Entonces, bueno, creo que está diseñado esta ponencia para Fernando. Y nada, y luego por otro lado Manuel, que bueno, realmente acaba de sacar un libro con Fernando, con Felipe Fernández Ernesto, que bueno, habla prácticamente de eso, de la ciencia en el Imperio Español, ¿no? Como esta necesidad de que todos los imperios tengan ingenieros, tengan matemáticos, tengan artilleros, tengan agentes de ciencia y agentes de números para funcionar. Un imperio jamás puede funcionar sin matemáticos. Entonces, yo estoy deseando escucharles a ellos y callarme yo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación a toda la organización y vamos fundamentalmente a Javier por haber pensado en mí y por el entusiasmo, ¿no? Y enhorabuena por el éxito. Es lo primero que quiero decir. Me encanta cuando en tantas charlas, conferencias en la universidad, incluso fuera de la universidad, luego sobre temas similares, te encuentras cuatro o cinco personas. Bueno, esta capacidad de convocatoria, este aula tan fantástica, llena, pues enhorabuena y me llena de satisfacción, obviamente, como amante del escorial y de su mejor momento, que es obviamente el siglo XVI, el momento de la fundación. Yo tenía una parte de lo que quería contar, que no lo voy a contar porque se acaba de contar más amplio y muy bien en el documental que acabamos de ver. Entonces, yo no voy a hacer ya referencia ni a las casas, ni a don Carlo, ni a Siller y demás porque está bien claro. Lo único que quiero decir es que igualmente tenemos que entender el siglo XVI, a partir del siglo XVI, a pesar de que estemos en el XXI, yo también quiero proponer quizá un poco polémicamente entender el siglo XIX como el siglo XIX y el XVIII, y la ilustración, el romanticismo y demás. Eso también es una época que busca una serie de, digamos, de enemigos como todas las epos para afirmar sus ideas. Y le tocó la mala suerte, ya por los precedentes que hemos visto, a Felipe II en obras tan potentes como Siller y don Carlo, en la ópera de Verdi, que en fin, lo que cuenta no tiene nada que ver con la realidad, pero cómo lo cuenta y cómo lo canta. Y cómo sale la figura del rey en algunas áreas, esa área de ella nunca me quiso, ella ya me mamó. Yo creo que es la área más bella de toda la historia de la ópera y con una ideología liberal que también es la ideología de la época. Y debemos comprender también esto desde el mismo punto de vista que debemos comprender como historiadores de cualquier época. Por eso, desde el punto de vista actual como historiador del arte, y aquí hay historiadores eminentes, público interesado, yo creo que hay una época muy importante que no tiene que ver en principio mucho con Felipe II, pero sí va a tener que ver con Felipe II, con Carlos V, que es 1844, que es cuando se abre al público, tímidamente y demás, el Archivo General de Simancas. Y el comienzo verdadero de un estudio verdadero, no literario, no político, como acabamos de ver, no ideológico, es cuando los historiadores van, comisaría Simancas y se encuentran con los documentos, se encuentran con lo más cercano, digamos, a lo que puede ser la realidad. Y belgas como Luis Prospero Casal, franceses, Minier, otros, y hay una moda de escritos importantísimos de los cuales todavía hoy seguimos bebiendo que por primera vez, y el caso de Casal es fundamental, lo que cuentan es lo que interpretan basándose en esos documentos. En esos documentos, y ahí está el libro de Casal sobre Carlos V en Juste, sobre don Carlos, un tocho realmente que todavía hoy se lee con mucho provecho, porque en la segunda mitad del XIX están estos historiadores, por ejemplo, el francés Minier, que habla sobre la rivalidad de Carlos V y Francisco I, un libro leidísimo, incluso es citado, pocos años después, al comienzo de la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, una de las cosas que ve el protagonista cuando se despierta en esa habitación es como una proyección, la rivalidad de Carlos V y Francisco I. Eso es porque se habían publicado estos libros. Desde el punto de vista que, digamos, a mí me ha llevado aquí es hablar de arte. También eso tiene mucho que ver con este momento, digamos, de la historia política, de la historia positiva basada en los documentos y demás. No entenderíamos nada de lo que voy a terminar hablando sin los estudios de Stirling Maswell, por ejemplo, en los años 80, los anales de artistas de España, es una obra pionera absolutamente para la historia del arte español. Él escribió un libro sobre las victorias más importantes y relevantes de Carlos V, libros además muy lujosamente ilustrados, o también sobre la vida claustral de Carlos V en Justa. De todas maneras, aunque podía citar algunos textos más, el texto, yo creo, fundamental es ya de muy finales y comienzos del siglo XX de un alemán básico para los estudios del arte español, que es Carl Justi. Carl Justi es, sobre todo, conocido por una monografía capital de los años 80, del siglo XIX, sobre Velázquez, Velázquez y su siglo. Capital, capitalísima. Es el libro quizá más importante, escrito sobre Velázquez. Pero tiene también unas series de artículos que luego publica en las misceláneas, Tomás Segundo de misceláneas de historia artística de España. Y Justi había venido bastante a España, pero daba la clave. Ahí hay un artículo sobre el greco y tal, no voy a hablar de eso, pero el primer artículo de todos es Felipe II, amigo del arte. Felipe II als Kunstfreund, como amigo del arte. Ahí se acuña ese término, de Kunstfreund, amigo del arte. Luego tiene otro texto sobre el bosco, pero que habla de los boscos de España, y los boscos de España son los boscos de Felipe Segundo, que están aquí, y en el Museo del Prado. Y tiene también otro artículo sobre retratos del príncipe, don Carlos, el Palacio Real de Madrid, o sea, el Real Alcázar. Es decir, que Justi da en la diana, da en la diana de cómo hay, cuáles son los temas que hay que estudiar en el arte de arte de la diana moderna, con el supertema Velázquez y con otro supertema que es Felipe II. Ese concepto de Felipe II, amigo del arte, es el que, como he dicho, es el pistoletazo de salida de todos los estudios que buscan, frente a toda esta, digamos, literatura política y de propaganda y demás que hemos visto, basados también en las obras que hay en los cuadros. El Prado ya se puede visitar desde a tiempo, públicamente, donde estaba buena parte de la colección de Felipe II, el propio monasterio de Luis Corial, empieza también a abrirse a los años malos de la desamortización y demás. Es decir, ir a las fuentes, que es el asunto, ir a las fuentes. Luego, claro, a lo largo del siglo XX, el interés por Felipe II y las artes continúa, pero se revitaliza muchísimo en tiempos relativamente recientes con las exposiciones que se hicieron en la sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Carlos XX y Felipe II. Fueron muchas exposiciones. Yo tuve la suerte y el privilegio de comisariar dos. Felipe II, un príncipe del Renacimiento, que es, desde entonces, y me da mucho placer oírlo, es un concepto que cada vez se repite más porque es un príncipe del Renacimiento. Es decir, es una valoración desde ese punto de vista de amigo de las artes positiva o la expresión Carolus. En la misma época, un poco antes, había escrito el libro La construcción del escorial por Kubler. Se había publicado el libro fantástico de Rosuero y Mulcaji, a la que quiero dedicar esta intervención. Una irlandesa enamorada de España y de Felipe II. Hizo una tesis doctoral sobre la decoración de la Basílica del Escorial, un libro que sigue siendo fundamental, que tiene ya 40 años. Escribió otro libro que tuvo la suerte de prologar sobre Felipe II y el arte. Es decir, que es un tema que ahora se ha convertido en un tema de estudio de verdad. Quiero terminar, luego, si hay una charla, podemos hablar. ¿Qué es el arte de Felipe II? Bueno, imposible en dos minutos, obviamente. Pero bueno, estamos en el escorial y es una ventaja tener el edificio. Pero el arte de Felipe II es un arte internacional, es un arte cosmopolita, es un arte que tiene que ver con los mejores artistas italianos del momento, con Tiziano a la cabeza, con los mejores artistas flamencos de la época, con el Bosco, Moro, Van der Beiden a la cabeza, con artistas españoles y arquitectos de la categoría de Juan Berrera o de Navarrete el Mudo. A Felipe II lo que quería era lo mejor, solo lo mejor, como decía algún coleccionista ya en el siglo XX. Entonces, bueno, en vez de la apología de Orans, voy a hacer la apología de Felipe II, solamente voy a terminar algo que digo mucho, frente a gente que todavía se extraña que por qué hay tantos tizianos en el prado y en el escorial, que no lo saben porque no leen, incluso profesores, por eso me indigno un poco. A la muerte de Felipe II en 1598, que murió aquí, como todos ustedes saben, este edificio, este edificio y esa corte, era el lugar de toda Europa donde más cuadros de Tiziano, incluido Venecia, y más cuadros del Bosco, incluido el norte, había en Europa. Y yo creo que con eso, pues, lo digo todo. Muchas gracias. Tengo luego una pregunta para Fernando, pero vamos a pasar a Manuel, vamos a conocerlo. Luego para el debate, luego el debate. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Quisiera añadir también que soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, no centro, consejo. Por supuesto, después de escuchar las sabias palabras del maestro que nos ha precedido, yo me temo que voy a aportar un punto de vista diferente. Yo soy eso que se llama un americanista, un historiador de los mundos modernos globales. Y a mí me parece que lo más interesante, con todo el respeto para la gran pintura del siglo XVI, del Renacimiento, Tiziano y todos ellos, que queremos y admiramos tanto, quizá no estaba ahí, quizá estaba en los bordes, quizá estaba en los mundos de la globalización emergente. En lo que hemos llamado en nuestro documental La primera globalización, con José Luis López Linares, bueno, la primera globalización. Quizá estaba en las cuadrillas de indígenas mexicanos, quizá chichimecas, comedores de carne de perro, salvajes, comillas, bárbaros, que se mezclaban con los maestros de la cantería andaluces, castellanos, o, por supuesto, con las cuadrillas de los mulatos esclavos del Caribe, que quizá en una época anterior fueron esclavos, pero que eran evidentemente trabajadores libres. Quizá en el encuentro con Oriente o en algún otro lugar, en lo que llaman en México el tequitqui, la mezcla de los artes indígenas con los artes africanos y europeos españoles, en la mezcla de los materiales que resistían los terremotos de una manera asombrosa. Ya saben que en nuestro querido México cuentan el chiste que cuando hay un terremoto lo que nunca se cae son los edificios de la época virreinal, de la época española, de la época hispana. Por eso mi Felipe II es otro. A mí no me interesa nada las tonterías de Schiller, ni de Voltaire, ni de los románticos europeos. Generalmente la historia nacional-nacionalista del siglo XIX, post-edad moderna, querido maestro Enrique Martínez Ruiz, me aburre mortalmente. Yo creo que en realidad nuestro mundo global, el mundo conectado, nace durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y por eso creo que la imagen de Felipe II es otra. Es la del Felipe II que en 1583 recibe a un señor que se llama Diego Camargo, al cual ha dedicado Serge Klusinski, el gran historiador francés, un libro, su último libro. Conversaciones con un mestizo de la Nueva España. ¿Quién era este Diego Camargo? Pues era un indígena de Tlaxcala por parte de madre y un extremeño de pro por parte de padre, que es nada menos que un gran cacique, un gran gobernante, que cruza el Atlántico a comienzos de la década de los 80 para conversar con el rey, para contarle lo que su curiosidad increíble necesita saber. A Felipe II le agrada tanto la compañía de Diego Camargo que no solamente una, sino varias tardes la pasan conversando, platicando, dirían quizás en México. Por eso, y voy rápidamente a mi segundo argumento, Felipe II tiene un tiempo y un espacio que no puede ser anacrónico y que tiene que ser global. Anacrónico, el veneno total de la historia. No se crean nada de los anacronismos anteriores, por favor. Este veneno tóxico de novelistas, novelistas históricos, poetas, operistas, en fin. Está muy bien, como por supuesto manifestación cultural, pero esto no es histórico. La palabra leyenda negra, el término fue inventado en 1910 por el gran Julián Juderías, bueno, funcionario del Ministerio de Exteriores, al cual, por cierto, la regla que hay en la historia dio un muy merecido premio. Bueno, el término leyenda negra es un término del siglo XX español e hispano, post-1898, y si se puede comparar con algo en la actualidad sería la difícil digestión del Brexit español, lo que hay detrás del término leyenda negra. Las nostalgias imperiales siempre son difíciles. Así que el mundo de Felipe II es otro en términos de categorías y mentalidad y, por supuesto, providencialismo. La otra cuestión es que Felipe II es un rey planeta, término aplicado Felipe IV, pero yo creo que Felipe II lo merece mucho más. Felipe II, cuando llega al trono de la monarquía católica, de la monarquía católica, ya ha sido rey de Inglaterra, no se nos olvide. Hay una nueva historiografía en Gran Bretaña sobre esta época interesantísima en que Felipe II es, además de rey de Inglaterra, cabeza de la iglesia anglicana y defensor de la fe, como se acaba de recordar recientemente por el rey Carlos en su entronización. Así que creo yo que hay que saltar por encima de las percepciones tóxicas de los nacionalismos furibundos que se afirman contra otros y ir más bien a la historia global de España y a la historia global de los mundos hispanos en la globalización. Término que quizás a Serge Lusinsky le gustaría mucho. ¿Y qué es lo que hizo realmente Felipe II? ¿Cuál es el rey Felipe II de la historia? Es un rey constructor de ciudades, es un rey legislador, es un rey científico y tecnológico. A mí me gusta mucho la metáfora que utilizó hace poco, diez años, un historiador alemán que dedicó su tesis doctoral a estudiar el escorial y la maquinaria mundo de la monarquía de Felipe II y acabó haciendo una metáfora fantástica. El escorial era como el Silicon Valley del momento, era el lugar donde se hacía la innovación. Esto es Google en 1585. Esa mezcla de sociedad de la información, capacidad de tecnología, conectividad, navegación. Todo eso lo hemos intentado contar, por cierto, en este libro que pueden adquirir en su librería favorita un imperio de ingenieros con mi gran amigo y colega Felipe Fernández Arnesto. Y quiero concluir con esta idea de Felipe II como un rey americano, como un rey asiático, como un rey que es capaz de aprender las experiencias anteriores y por eso es quien es. En 1554, Felipe II ya tiene la obsesión de lo que le falta a la primera globalización. La conexión de Asia con América. No de América con Asia, que eso ya sabemos que lo había conseguido Magallanes el Cano en la primera vuelta al mundo. Nada menos. Esa obsesión lleva a Felipe II a informarse, a saber, a conocer y a mandarle una carta a Urdaneta. Entonces, un fray de Agustino retirado después de una vida de aventuras enormes y le pide que le ayude, porque la firma de Urdaneta figura en el testamento de Juan Sebastián el Cano, nada menos, muerto en 1526, y le pide que le ayude con su conocimiento a atar el mundo, a acabar con la anomalía de que haya un continente desconectado, un nuevo mundo, que es América. A mí me gusta mucho utilizar la palabra descubrimiento en el contexto de la reconexión. América ha estado desconectada entre el año 40.000, más o menos, y el año 1492, del gran núcleo global de civilización euroasiático y africano. Y eso es lo que pone Felipe II en marcha, porque es él quien está detrás del proyecto de construir en Filipinas un antemural ante el último gran lugar de civilización y de cultura global que queda por atar con los demás, por vincular de manera definitiva. China. Filipinas es el antemural hispano de China y ahí se construye definitivamente, gracias a la visión de Felipe II, el mundo que vivimos en este momento, un mundo ya plenamente conectado. Muchas gracias. Sí, antes de pasar a las preguntas… No, bueno, tenéis todavía para que vosotros todavía podéis debatir entre vosotros mismos. Yo quería preguntarle a Fernando, bueno, ¿qué busca Felipe en el arte? ¿Qué es lo que él quería del arte? ¿Quería propaganda? ¿Quería adorno? ¿Quería interés personal? Bueno, quería todo. Es decir, ahí es lo fascinante, ¿no? Su padre, Carlos V, no tenía una idea del valor del arte muy clara. Tenía otra cultura, otra idea, a pesar que se había educado en un ambiente muy culto, con su tía Margarita en Malinas. Al final le logran convencer a Carlos del valor propagandístico de la imagen, más que de la imagen del concepto del momento, un concepto italiano, pero luego europeo, de magnificencia. Felipe II, sin embargo, lo tiene claro desde el principio. Es decir, desde su primer viaje a Flandes, en 1548, cuando es muy, muy joven, que Carlos le quiere presentar a los Estados Generales, él se queda absolutamente emocionado de la arquitectura de los Países Bajos, de los jardines y tratamiento de las aguas de los Países Bajos. El destaque de aquí es una demostración, o la freseda, la granjilla, un poco más abajo. Y de la pintura flamenca, por ejemplo, Van der Weyden y Van Eyck, de los grandes del siglo anterior flamenco, de los pintores del momento flamencos como Antonio Moro, para los retratos, y Maxil de Cozzi para todo lo demás. Y también le logran convencer, le enseñan, ahora diré brevemente quién es, la importancia del arte italiano. La importancia fundamentalmente de la pintura de Venecia, fundamentalmente de Tiziano, y la importancia de la escultura conmemorativa de inspiración de Cellini, pero que es León Leoni, milanés, y luego su hijo Pompeo Leoni. ¿Quiénes son los que le dicen? Lo que tienes que hacer es edificios como los de acá, como él dice en las cédulas, que se cambien los tejados del pardo, como los de acá, los de acá es que lo escriben desde Flandes. Son el cardeo de Gran Vela, gran personaje europeo, y todavía estudiado, pero todavía por estudiar por qué es el factotum de las ideas de Felipe II con respecto al arte y cómo debe ser el escorial, por ejemplo, y cómo debe ser la arquitectura y la biblioteca del escorial, y María de Hungría, la hermana de Carlos V, su tía, personaje clave, el personaje más inteligente desde todos los puntos de vista, incluido el político, de la casa de Oster del siglo XVI, sin lugar a dudas. Y estos dos son los que al joven Felipe le dicen, le inculcan, le presentan en Bruselas y en Flandes un poco el panorama. Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba la idea de magnificencia, que es fundamental en la idea del XVI. Buscaba la idea de representación a través del arte y, sobre todo, del arte clasicista, la italiana o clasicista a la flamenca. Por supuesto, la devoción, estamos en una época profundamente religiosa, y realmente la idea de que un monarca no puede ir con una boina por el mundo y con un carrito como iba el pobre Carlos V. Tiene que ir en una carroza y tiene que ir y rodearse de los mejores artistas, de los mejores científicos, por supuesto. ¿Qué busca? Pues busca ser un príncipe del nacimiento. Lo que eran los Medici, lo que eran los sucesivos papas, lo que era Francisco I Balboa, su gran enemigo. Lo que había sido su tía María y lo que María Dubría, ¿no? La gobernadora de los Países Bajos. Es decir, que es el primero que tiene una comprensión también global. El arte, y esa idea la dieron los italianos, ¿eh? Pues el rey de España, que realmente el rey de España y de muchísimos sitios más, como muy bien sabemos, ¿eh? El monarca de la monarquía hispánica tiene que ser el rey de todo y tiene que incluir todo el mundo, tiene que incluir América. Y tanto incluye América que aquí, en su palacio, una de las salas está decorada con las miniaturas y demás de flora y fauna americana. ¿Eh? Así que eso, pues, se dice menos, pero es perfectamente conocido si igual se lo dice. Es decir, que él lo tenía absolutamente claro. Muchísimas gracias. Me parece estupendo el recordar este detalle. ¿Ustedes se imaginan lo que les ocurría si perdieran a su médico favorito? Pues eso es lo que hizo Felipe II. Felipe II mandó a la Nueva España a su médico Francisco Hernández a fundar realmente un estudio fascinante para fundar la ciencia moderna tal y como la entendemos. Pero yo quería anotar aquí, me ha gustado muchísimo, profesor, esta frase de edificios como los de acá. En 1573, la fecha es importante, es cuando se promulgan las ordenanzas de un nuevo descubrimiento y población de los reinos americanos de la monarquía de Felipe II. Es muy importante porque es el texto que permite reconocer cómo se hacen las ciudades, cómo se fabrica una ciudad que está en la imaginación, que tiene un elemento que es la comunidad, las personas, otro elemento que son las instituciones y otro, finalmente, que es la fábrica material. Pero es Felipe II y el poner allá no solo edificios como los de acá, sino mejores. Es lo que está detrás de la mentalidad del monarca. Y esto parece muy importante porque hay mucha fracasología al respecto. Hay mucho discurso de lo que una querida historiadora venezolana llama el pobrecitismo latinoamericano. Vamos a contarnos mal como sea, ¿no?, la pornomiseria. Si usted puede contar lo peor de sí mismo, no se quede solo con lo malo, que dicen en Colombia con enorme habilidad retórica. Y ahí está todo lo que vamos a comentar. Pero yo creo que poner en valor aquí la ciudad es fenomenal, es crucial, porque expresa muy bien la mentalidad de la época, de la España del XVI. No solo ciudades como las de acá, sino ciudades mejores, las mejores ciudades que se puedan hacer. En 1600 hay 200 ciudades fundadas en la América Española desde lo que va a ser luego California hasta, por supuesto, Filipinas, Patagonia y cualquier otro lugar. Por eso ese aire de familiaridad subsiste. Y son ciudades que recogen, me parece muy bien, ese ideal estético que ha explicado también el profesor Checa. Sí, yo creo que la pena con este aspecto concretamente de la figura de Francisco Hernández es que sus libros se quemaran. Y entonces, pues, no tenemos imágenes o simplemente imágenes derivadas y tal. Pero, y yo no recuerdo el número de que eran, seguro que lo sabes, pero es que era una cosa, una expedición con unos resultados increíbles que además te le interesaba tanto que es que se llevó a algunos para su cuarto. Es decir… Eso es muy interesante, Fernando, porque… Eso es muy serio el asunto. Vamos a ver, vamos a decirlo claro. Lineo no es posible sin el trabajo de Francisco Hernández. La clasificación actual del mundo comienza allí. Hay una fundación de la ciencia moderna a escala global. En Estados Unidos lo llaman el Iberian Turn, el giro ibérico, que tiene que ver con todo lo que ocurre durante el siglo XVI hispano-portugués y con la época de Felipe II en particular. Mucho antes de que Newton existiera y que pusiera en marcha, de acuerdo con una idea de historia y la ciencia, de nacionalismo inglés, la ciencia moderna. Mucho antes han llegado muchos europeos y los españoles y la monarquía hispana a América para sentar una prelación de la observación y de lo empírico. Yo se le pongo un ejemplo con los estudiantes. Si usted no ha visto nunca una piña, Javier, si no has visto antes una piña, ¿cómo la escribes a alguien? ¿Qué es ese fruto? ¿Cómo lo pones en valor? ¿Cómo le explicas? ¿Cuál es el sistema de analogías que funciona detrás? Cuando Cortés llega al Templo Mayor de Tenochtitlan, México, dice que se parece a una mezquita. No se parece a nada. Es imposible explicarlo. No hay analogías de conexión. Pero creo que este es el mundo de la monarquía de Felipe II y, por supuesto, ahí el giro ibérico, la fundación de la prelación de la observación, es la que nos explica todo lo que va a ocurrir después. Yo quería preguntar. Hay un mito persistente que habla siempre de que Felipe II, con la prohibición que va a hacer a los españoles de estudiar fuera de las universidades europeas, o sea, las universidades católicas, que va a asfixiar a la ciencia y al arte en España. Este es un mito que es muy persistente. No sé si tiene algún matiz cierto. ¿Es todo falso? ¿Es una propaganda? Bueno, esto ha pesado mucho. Es uno de los elementos de la supuesta cerrazón de la España del XVI, del mundo de la monarquía compuesta. Evidentemente, cuando uno no lo dejan estudiar a otro sitio, hay cosas que tienen efectos, efectivamente, del desarrollo de la tradición europea de las grandes universidades medievales. Yo creo que ahí Fernando sabe muchísimo más que yo. Pero, por supuesto, hay una hipervaloración de ese efecto que tiene que ver con una idea difusionista de la ciencia, que es falsa también. El conocimiento no está en un sitio y se lleva a otro. El conocimiento está en muchos sitios y evoluciona de manera simultánea. La Lima del siglo XVII es una capital científica. El México del siglo XVII ya ni contemos. La ciencia occidental europea del XVIII, sin lo que se hacía en China, es incomprensible. Así que yo creo que eso forma parte de ese bagaje de una percepción mitológica de la ciencia fundamentalmente inglesa, por buenos motivos, por supuesto. Sí, yo creo que es muy recurrente el hecho de, cuando hablamos de arte, comparar a Felipe II con Felipe IV. Yo sé que esto no va de competición, no es quien tiene una colección mayor que el otro, pero ¿sostiene la comparación Felipe II a la fan coleccionista de Felipe IV? Hombre, Felipe IV, como está ya en una época distinta y tiene más posibilidades, y la propia monarquía, aunque ya entra en crisis en la época de Felipe IV, está más consolidada, claro que la época de Felipe II que está creando el asunto. Puede decirse que Felipe IV en cantidad también es una época distinta. En cantidad sí que supera a Felipe II, pero es una época distinta en la cual Felipe IV se encuentra con un Rubens y su taller, que es una maquinaria de producción de imágenes increíble y es súbdito del rey de España, Pedro Pablo Rubens, por eso viene aquí dos veces, viene como diplomático, no viene, luego él se dedica a lo que le gusta, que es la pintura, pero viene como diplomático. Tiene dinero para comprar pintura italiana de Tiziano, y ahora vamos a hablar un poco de eso, y tiene dinero para comprar pintura italiana de la época, de Roma y de Nápoles fundamentalmente, y eso es su colección, que es el actual Museo del Prado, nada menos. Bien, pero los carriles por los cuales avanza desde este punto de vista Felipe IV e Isabel Clareugenia, hija de Felipe II, no lo olvidemos, en Flandes, a principios del XVII, es el arte italiano, sobre todo el arte veneciano y el arte flamenco, en el caso de Felipe IV, no les gustaba tanto la pintura del XVI y del XV, pero sí la de la época con Rubens, Van Dijk, Jordaens, etc., etc., hasta 800 obras, que hay en el Museo del Prado de pintura flamenca del XVII, si se expusieran todos no se podía exponer otra cosa en el Prado. Pero los carriles son los que queda Felipe II, mundo, es decir, el carril italiano, veneciano, el carril flamenco y el carril español con Navarrete, el mudo, el problema de Navarrete es que muere muy temprano y llegan otros italianos que no tienen mucho éxito, el padre Sigüenza decía, si nos hubiera muerto el mudo nos hubiéramos ahorrado de ver tantos italianos aquí en el Escorial, la frase realmente genial, porque él se llevaba muy mal, sobre todo con Chucaro, pero esos, y claro, y los españoles, como digo, Navarrete, y sobre todo un arquitecto que a la vez no se entiende sin Italia y sin Flandes, que es Juan de Herrera. Primero Juan Bautista de Toledo, que viene de Nápoles y Roma, y luego su discípulo Juan de Herrera, que además de eso, además de arquitecto y como era un arquitecto moderno en la época, es matemático, geómetra, etcétera, etcétera, o sea, tiene esa parte científica, pues, pero que tiene también una formación flamenca, es decir, que el arte de Felipe II no es un arte español, como tampoco es un arte italiano, como tampoco es un arte flamenco, es un arte de la dinastía, y eso lo hace, lo consolida Felipe IV de una manera increíble, pero ese arte que tiene que ver con la dinastía, que tiene que ver con lo dinástico, más que con lo nacional, que no es un concepto del XVI, sino es un concepto más tardío, ese arte, esa idea surge en Bruselas, a raíz del viaje también de Felipe, de joven, apoyado por su padre y por su tía y por Gran Vela. Y eso es un arte que a mí me gusta llamar Renacimiento Habsburgico, que luego tiene dos ramificaciones absolutas, el eje que podemos llamar Madrid-Escorial, y de ahí ya salimos directamente a América, y el eje imperial, el eje centroeuropeo, con la división de los territorios a la muerte de Carlos V, el eje Piena-Praga. Y eso es una de las partes más importantes, no hay más que ver lo que ha quedado y los inventarios, sobre todo, porque se ha perdido mucho, del arte europeo del siglo XVI. Ese Renacimiento Habsburgico que, simplificando, digamos, es el norte, Bruselas, y la segunda mitad, la corte de Madrid, y luego México y demás, y la corte de Viena y Praga, con Fernando Maximiliano y Rodolfo Emperadores. Entonces, es una cosa fascinante, y el centro está aquí, el centro está en Alcázar de Madrid y en el monasterio de la Escuela de Madrid. Quizá un rapidísimo apunte sobre este paso común a toda velocidad. La monarquía católica de Felipe II es una monarquía dinástica, militante, en múltiples conflictos. La monarquía de Felipe IV es un imperio construido ya sobre múltiples negociaciones, sobre muchos pactos, sobre… Bueno, olvídense, en una frase, olvídense la idea de decadencia para poder entender la España del siglo XVII. Me atrevo a decirlo de esta manera. Pues hay muchísimas preguntas y, sobre todo, la venganza de mucha gente que me odiaba por la manera en que yo hago las dedicatorias en los libros. Gracias, me han esperado hasta hoy, ¿verdad? O sea, es complicado escribir así a mano. Pero, en cualquier caso, por cierto, hay una pregunta que ya contesto yo, que si se van a poder ver en Internet. Se están viendo en estos momentos en Internet y luego quedarán colgadas en los respectivos canales. No hay ningún problema. Por ejemplo, preguntas, siempre rapiditas y luego la contestación breves. ¿Es verdad que Felipe II quiso que Miguel Ángel diseñara el escorial? No exactamente diseñara el escorial, pero sí el panteón, sí el altar mayor y algunos proyectos. Miguel Ángel, Felipe II es que buscaba, buscaba lo mejor. Y claro, Miguel Ángel ya estaba mayor, Miguel Ángel era muy peculiar, no iba a salir de España, pero sí una de las ideas de Felipe II es que al menos la cabecera de la basílica y el panteón y más, la parte que más tiempo y más vueltas le dio, se le pasó por la cabeza y pidió, y hay documentación, para nada menos que Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Aquí hay alguna que, bueno, yo creo que además, en el fondo es más o menos la misma, porque preguntan qué tipo de inventos se crearon en el escorial de Felipe II o cuáles incluso, en la opinión del señor Lucena, las más importantes manifestaciones tecnológicas de la época de Felipe II. Bueno, eh... Una pregunta sencillita, fácil, rápida. Léanse el libro, por Dios, qué base lo tiene. Voy a elegir una, que son las fortificaciones. La puesta en marcha del sistema de fortificaciones del Caribe. Que le encantaba. Que además, Felipe II, toda la policía. Nada menos. Si ustedes van a La Habana, a Cartagena, a Veracruz, a tantos sitios, van a encontrar que las más antiguas fortificaciones son puestas, incluso hasta el Estrecho de Magallanes, son puestas en marcha en la época de Felipe II. Para mí sería la manifestación muy clara del poder de la monarquía y también de su comprensión de los entornos, en este caso, de la obra pública, con mecanismo de permanencia de los españoles y también, por supuesto, de vinculación con las culturas locales. Así que me quedo con las fortificaciones. Que no es poca cosa. Que, por cierto, ¿cómo es posible que el archivo de Simancas, por decirlo, si uno fuera descubierto, pongamos comillas, hasta 1840? Bueno, porque era un archivo regio y que lo funda Carlos Siento y que Felipe II lo consolida de manera absoluta. Eso es que eso tiene que ver con la historia general. Es decir, que en el XVIII o en la primera mitad del XIX no entraba en la idea de que historiadores, porque tampoco existía con claridad una profesión de historiador más académica y demás, como la podemos entender ahora que empieza a gestionarse en la segunda mitad del siglo XIX. Tampoco los cuadros que ahora están en el Museo del Prado se podían ver hasta 1819. Es decir, eso pasaba aquí y pasaba en todas partes. Claro, la apertura de las colecciones reales en el Museo del Prado, sin perder la propiedad de los cuadros del rey, hasta 1868, pero el acceso al público es relativamente moderno. Y la apertura de los archivos, hablo de Simancas, no sé las fechas de los archivos de Bruselas o los archivos de Lille, por hablar de los archivos que tienen que ver con la monarquía. Es una cosa, digamos, del romanticismo tardío, que es lo que permite realmente hablar con conocimiento de causa, o sea, viendo los documentos o viendo los cuadros. Un apunte rapidísimo y creo muy complementario. Acuérdense que en 1738 se funda la Real Academia de la Historia. Uno de sus objetivos, sus obligaciones, es la de construir una historia nacional de España de los españoles. Una historia positiva del pasado español. ¿Qué hacen entonces? Bueno, pues el encargado en la segunda mitad, con Bautista Muñoz, busca los papeles americanos. ¿Y qué se descubre entonces? Que el archivo de Simancas está lleno de papeles americanos y que no cabe un papel más. Por eso se funda, a partir de la década de los 80, con el apoyo de Carlos III, nuestro Archivo General de Indias, que tiene 42 kilómetros lineales de papel a su disposición. Apenas un pequeño porcentaje digitalizado. Hay que ir a trabajar al archivo. Y ahí es cuando, digamos, el hecho de Simancas encaja también en lo americano, porque se quedan papeles ahí. Eso está muy estudiado. Y a partir de ahí, gracias a los archivos, tenemos la posibilidad de hacer historia. Parece importante recordarlo también aquí. Que por cierto, también se ha relacionado el tema de, bueno, como un monarca americano. Entonces, ¿podéis hacer una valoración sobre el significado de las relaciones geográficas? Otro hecho fundamental de cómo Felipe II entendía el arte de gobernar. Las relaciones geográficas son cuestionarios que se mandan desde comienzos del siglo XVI, muy intensamente en la época de Felipe II, a todos los dominios de las Indias para averiguar, de acuerdo con esos cuestionarios, cuál es la situación, el número de habitantes de la producción, la existencia de indios de guerra, la riqueza disponible. Lo que podríamos llamar un golpe de información para poder mejor gobernar y administrar. Y efectivamente, eso es lo que permitió que el mundo americano fuera muy conocido, muy estudiado, muy valorado. Yo creo que la palabra valoración es fundamental. Y eso de nuevo es un proyecto de Estado, diríamos hoy, en el cual Felipe II es la figura que te manda una carta, aunque seas el corregidor de Otavalo, y te dice, oiga, mándeme el informe que lo estoy esperando. Eso es lo que es fascinante. Que Felipe II estuviera también en esa escala del gobierno. Sí, y las relaciones de las ciudades de España están aquí. Él quería tener información de verdad. Eso es lo que hace también la información geográfica, económica y demás, lo que hace de él un rey muy moderno, modernísimo. Para él la información era fundamental. Y aquí, en el palacio de él, en la sala esta final del recorrido de la Mar Grande, allí lo que tenía, lo que hoy se tiene, no es la versión que tenía Felipe II, pero es igual. El atlas de Ortelius, no debemos olvidar que Mercator, Ortelius, Blaeu y demás, los grandes cartógrafos, sobre todo flamencos, que es donde se desarrolló este, estaban al servicio de Carlos Viento y Felipe II. Es que esas cosas, bueno, claro, los científicos y los estudiantes de la ciencia lo saben, pero sí el público en general se queda con dos cuadros de Felipe II y Carlos Viento y de la tarde de Milberg. Cuadros maravillosos, por supuesto. Pero es que hay tantas otras cosas que están en la base. Por ejemplo, se podía hacer una jornada como esta como Felipe II y la cartografía, con los mejores cartógrafos. Pero quizás ahí, Fernando, sí hay un contraste interesante. ¿En qué estaba el rey? ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿A la administración? ¿Al gobierno? ¿A la cartografía? ¿A la ciencia? ¿A la tecnología? No estaba en los campos de batalla, como tanto nos ocurrió con su padre. Hay un contraste siempre interesante. Todos los que hemos ido, por lo menos a Simaucas, eso de coger un papel. Con obras en aranjuez y con parrafitos. En la Casa de los Patos está muy bien. La acequia de no sé qué también. Todo anotado por Felipe II, ahí al margen. Me parece muy bien, me parece muy bien. O a lo mejor diez líneas de una letra bastante. Podemos recordar, Fernando, la palabra hágase. Claro. Que encuentra uno muchas veces en los documentos. Es muy increíble. Yo no sé dónde podía sacar el tiempo, pero lo sacaba. Él tenía un control verdadero de muchas cosas que no solamente son la política y lo militar, sino muchísimas más cosas. Muy rápido, porque ya vamos por evidentemente mal de tiempo, que es lo suyo. Alguien me ha preguntado, bueno, el tema del giro ibérico. Si puedes hacerlo muy rápidamente un poco, esa explicación un poco del tema del giro ibérico. El giro ibérico es la nueva corriente de la historia de la ciencia global que pone en valor el desarrollo de una ciencia hispana en el Renacimiento durante el siglo XVI. Por tanto, antes de la mitológica revolución científica inglesa. Es muy interesante. Hay una figura clave que es María Portuondo. Es una historiadora puertorriqueña que está en Johns Hopkins, en Baltimore. Son trabajos increíbles. Y sencillamente se trata de ver, bueno, en el siglo XVI hay un punto de partida de ciencia española, portuguesa, que tiene que ver con la cartografía, con la medición de las distancias, con la astronomía, con los cálculos de longitud. Y todo esto, ¿es científico o no es científico? Por supuesto que científico. No es una mitología oscurecida. Entonces, esa valoración, creo que tiene que ver también con la presencia hispana en Estados Unidos. Hay que decir, estamos aquí antes, o como dice Felipe Fernández Armesto, la ciudad más vieja de Estados Unidos es San Juan de Puerto Rico, fundada en 1509, ¿no? Un siglo antes de los colonos que llegan a la costa este. Entonces, el giro ibérico tiene que ver con el estudio, la ponderación, la puesta en valor de esta primera ciencia global, evidentemente vinculada al imperio hispano-portugués de los felipes, que, insisto, es lo que pone en marcha todo lo que ocurre después. Es un fenómeno historiográfico, de imagen y cultural fascinante, sin duda, y científico. Alguien ha preguntado sobre el tema de la leyenda negra y tal, que se han hecho para contrarrestar esto los diferentes gobiernos a lo largo de los años. No respondéis. No, ya está. Y, claro, que dice que también se pregunta que en España se estudian libros de autores extranjeros, que las universidades españolas son por lo menos la investigación ni la educación. ¿Estos señores qué son? O sea, de Ohio. Bueno, de Ohio vendrá uno luego más tarde. Pero los demás están aquí y son más castizos, hombre, que las fideles. Haganos favor de comprar los libros. ¿Cómo que no hay libros aquí, por Dios? El maestro Ricardo García Garcel se llama Ricardo, no se llama Richard. O sea, no, no, o sea, Nietzsche, Manolo, o sea, Chúa, not Manolo, no suena. O sea, hombre, no. Y ya para acabar, antes de empezar, simplemente porque es una pregunta recurrente. ¿Por qué Felipe II elige el escorial para edificar el monasterio y se construyó sobre la boca del infierno? ¿Eh? ¿Está la boca del infierno aquí? Felipe II estuvo un par de años dando vueltas por la sierra pensando en qué sitio construyó el escorial. Y al final pensaba hacerlo en la fresneda, en lo que se llama la granjilla, pero era un sitio bastante húmedo y tal. Y lo hizo aquí una obra, simplemente como ingeniería, de ese cuenta lo que es en la ladera de una montaña, hacer este edificio de estas proporciones con toda la base, que es quizá lo más impresionante del escorial, toda la base de los frayles y demás, que decía el padre Sigüenza, otro gran genio. Bueno, eso una vez tendríamos que organizar algo sobre Sigüenza, que es uno de mis autores favoritos. Decía, obra, hablaba de los arcos estos que hay, por la base del jardín de los frayles y demás, obra que por la que su grandeza podríamos llamar romana. Y más que eso, no se puede decir, y es verdad, realmente. Pues muchísimas gracias a los tres por esta ponencia maravillosa, la primera de mis que van a hacer. Con lo cual, les invito a que se sienten para continuar. ¡Suscríbete al canal!